Liturgia de las horas, jueves de la semana 23 del tiempo ordinario, tercera semana del salterio, 10 de septiembre, hora sexta. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Poderoso Señor de nuestra historia, no tardes en venir gloriosamente. Tu luz resplandeciente y tu victoria inunden nuestra vida eternamente. Amén. Salmodia. 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 Los que confían en el Señor son como el monte Sion No tiembla, está asentado para siempre Jerusalén está rodeada de montañas Y el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos No sea que los justos extiendan su mano a la maldad Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón Y a los que se desvían por sendas tortuosas Que los rechace el Señor con los malhechores Paz a Israel, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén El Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre Del libro del Deuteronomio ¿Cuál de las naciones grandes tiene unos dioses tan cercanos como el Señor nuestro Dios? Siempre que lo invocamos Cerca está el Señor de los que lo invocan Y escucha sus gritos Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Ante ti Ante ti no existe ni la oscuridad ni las tinieblas Haz pues brillar sobre nosotros la claridad de tu luz Para que, guardando tus preceptos, caminemos siempre por tus sendas Con el corazón jubiloso Por Cristo nuestro Señor Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Música 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 Música